La primera entrevista de la mañana, se lo decíamos recién, el PIT CNT resolvió impulsar un plebiscito contra la reforma de la seguridad social. La central sindical buscará eliminar las AFAPs, volver a la edad mínima para la jubilación a los 60 años y establecer un monto de jubilación mínima. Se deberá recolectar las firmas del 10% del padrón electoral antes de abril de 2024, tal como establecen los plazos para los plebiscitos. En caso de prosperar la recolección, la iniciativa se definirá en una votación paralela a las presidenciales o conjuntas, mejor dicho, con las presidenciales de octubre de 2024, con una papeleta específica. Vamos a hablar a propósito de esta decisión que tomó ayer el PIT CNT y para eso recibimos aquí a su presidente, Marcelo Abdala. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenido. Gracias por estar aquí. Y expliquemos un poco qué fue lo que pasó ayer, porque llamaba mucho la atención cómo termina esa votación dividida en tercios que termina dándose en la mesa representativa. ¿Cómo fue la forma de votación que se dio y la resolución en la que se derribó? Bueno, lo primero que hay que destacar es que la decisión que se adoptó en el día de ayer sintetiza un proceso de discusión que ya llevaba dos meses, aunque algunas filiales, en especial ATSS, hacía más tiempo que insistía con la posibilidad de ir a un plebiscito vinculado a la reforma de la seguridad social. Ha sido público y notorio que nosotros hicimos las consultas jurídicas pertinentes. Muchas cuestiones de la seguridad social, especialmente cuando tocan aspectos tributarios, son iniciativas privativas del Poder Ejecutivo, por tanto no se pueden refrendar. Pero, digamos, catedráticos importantes que tienen que ver con lo constitucional nos informaron de que era posible utilizar un mecanismo que está vinculado al artículo 331 de la Constitución, si la memoria no me falla. Con lo cual, se puede tomar una iniciativa de democracia directa y hay que conseguir el 10% del padrón electoral, las firmas correspondientes al 10% del padrón electoral, entregarlas como máximo, digamos, 6 meses antes de la próxima elección nacional, así dice la Constitución, eso sería en el mes de abril del año próximo, y que eso se vota de manera simultánea con la elección nacional. En ese proceso de discusión, de manera notoria, porque no agrego nada nuevo, habían distintas opiniones, digamos, y en el día de ayer se resolvió por mayoría, de una manera legítima, que el mecanismo de acción directa, digamos, que va a impulsar el movimiento sindical, está basado en la propuesta de ATCS, que son los tres puntos que tú mencionabas. En primer lugar, vincular la jubilación mínima al salario mínimo nacional, planteaban ayer las compañeras de ATCS. En segundo lugar, establecer una edad básica para jubilarse, vinculada a los 60 años, eso no significa, según explicaban, que si hay estímulos para jubilarse más tarde, como sucede ahora, la gente pueda jubilarse más tarde, pero no como con esta reforma que puso la edad a jubilarse en 65, digamos. Y por último, un criterio de eliminar la SAFAP de la esfera de la seguridad social, muy vinculado a eliminar el lucro en la seguridad social. Este, el proceso de votación fue de los relativamente habituales cuando en el PICNT se parte de opiniones distintas. Un conjunto de compañeros, la moción que tuvo, digamos, la mayor cantidad de votos en ese cuadro aprobó esa propuesta. Otro grupo de compañeros planteaban dar un breve cuarto intermedio, manejaban la fecha del 23 de agosto para tratar de unificar las propuestas y llegar en condiciones de una resolución también legítima, pero con más adhesión. Y otros compañeros se abstenían porque para ellos el asunto no era la papeleta, sino que cuestionaban la utilización del mecanismo en esta oportunidad. No es la de ellos una posición, bueno, no se utiliza esto nunca más, sino que en estas condiciones no convenía. Creo que fue una decisión, una discusión buena, franca, y finalmente se resolvió. Lo que llamaba la atención y por eso era mi pregunta es que, digamos, a grandes rasgos había dos propuestas de plebiscito dentro de la central. Una es la que se terminó aprobando, la otra tenía que ver con utilizar el mecanismo como un referéndum más allá de que no lo fuera y que se eliminara directamente esta reforma de la seguridad social y en todo caso el próximo gobierno discutiera una nueva. Entonces la duda es porque se vota una sola, por eso es llamativo, hay 48 votos en la mesa representativa, 4 faltaron, 16 votaron a favor de lo que terminó ganando, 14 se abstuvieron, como tú decías, y 14 votaron la prórroga. O sea, si juntás los 14 y 14, los de la prórroga con los que se abstienen porque no estaban de acuerdo en realidad con esta votación concreta, tenías una mayoría que en realidad no estaba a favor de la propuesta que salió. Sí, y también si tú juntás los compañeros y las compañeras, digamos, que votaron la propuesta de ATCS, o quiénes en principio, porque uno hasta que no se decide no sabe, esto no hay cómo contrastarlo, pero que en principio habían manifestado estar de acuerdo, ya no con la propuesta, porque la propuesta había tenido en el diálogo con las compañeras y los compañeros algunos ajustes, algunas variaciones, pero la perspectiva que planteaba la UNRRA es notorio que hubiera habido alrededor de 30 organizaciones de acuerdo con realizar el plebiscito, aunque con alguna discusión en torno a la papeleta. La UNRRA planteaba dejar sin efecto la reforma actual, no ir por esta modificación. Pero en el transcurso de las conversaciones se empezó, digamos, a observar que desde un punto de vista de ya más que nada la redacción de la papeleta, había muchas zonas de contacto entre la propuesta de ATCS y la propuesta de la UNRRA, muchísimas zonas de contacto. Al final de la discusión, digamos, había toda una discusión, pero eran bastante similares, digamos, ¿no? Yo veo una diferencia sustancial, pero capaz que soy yo que no entiendo. Una cosa es decir, esta reforma que se hizo cae y volvemos al régimen anterior. Otra cosa es establecer en la Constitución cosas muy concretas, por ejemplo, que de 60 años va a ser de edad máxima de retiro para siempre, digamos. Bueno, para siempre... Hasta que se reforme la Constitución de vuelta. Claro, pero ahí, para siempre era una cuestión controvertible, porque hoy o mañana, digamos, surge la tecnología, surge la condición de que, o al revés, hay algún trabajo tan penoso que requiere alguna bonificación. Justamente nosotros con ese asunto lo veíamos como positivo versus los 65 años que, de manera obligatoria, estableció la 20.130, que es la reforma de la Seguridad Social, que reforma jubilatoria o ajuste fiscal, diría yo, que aprobó el Poder Ejecutivo. Pero también planteábamos ahí qué válvula de escape hay para analizarlo de acuerdo a las situaciones. Pero, ¿qué te quiero decir? Aprobó el Parlamento, ¿no? El Parlamento. Sí, con los votos de la coalición de gobierno, exactamente. Pero, en definitiva, hubo una decisión, es legítima, ahora se abre un campo en el movimiento sindical de ver cómo se fortalece la posibilidad de instrumentación. La papeleta no se resolvió, se resolvieron los criterios, bueno, ahí también hay un campo de trabajo. Y bueno, yo me imagino que, como siempre, con independencia de que, por suerte, esto es bueno, el movimiento sindical tiene diversas ideas, es sumamente amplio, seguramente se trabajará para ver cómo se lleva a la práctica la decisión en las mejores condiciones. Pero, Marcelo, hay algo que es interesante, lo que te mencionaba Leo, pero hay un antecedente que también vale la pena destacar, y es que, yo recuerdo, tal vez esté equivocada, pero Saldain había dicho que la edad de 60 años para jubilarse se fijó en el año 1925, hace casi 100 años. La esperanza de vida aumentó notoriamente, e incluso el mundo avanza a modificar la edad de jubilación al alza, el mundo entero avanza en esa línea. Y ahora lo que propone el PIT-CNT, no solo es ir en contra de lo que hace la mayoría de los países del mundo, sino a modificarlo en la Constitución. Quiere decir que eso, si ante la eventualidad que en el futuro, como está pasando ahora, el Estado no pueda pagar las jubilaciones de personas de 60 años, o las tenga muy comprometidas, eso no se va a poder modificar con una ley, porque está en la Constitución ahora marcado. ¿Eso no es un inconveniente? ¿Ir en contra de lo que pasa en el mundo y marcarlo en la Constitución? Es opinable. Nosotros tenemos la misma posición con respecto a la reducción de la semana laboral a 40 horas, con pago de 48, o más en general, digamos, la reducción de la jornada de trabajo, tenemos exactamente la misma posición en torno a esto que con respecto a la edad de jubilarse. Y en definitiva, tú pusiste el dedo en la llaga desde este punto de vista. Nuestra controversia con la reforma jubilatoria aprobada en el Parlamento, digamos, es que nace esa discusión en función de dificultades financieras del Banco de Previsión Social, pero nunca se toca la financiación. Y un trabajador pone un 15% de su salario para la jubilación, y el empleador un 7,5% cuando la OIT establece que por lo menos habría que pagarlo a partes iguales. Ni que hablar además, ni que hablar además, porque en definitiva habían otras propuestas que estaban dispuestas a involucrar el concepto de eliminar el lucro en la seguridad social. Una parte grande del déficit del Banco de Previsión Social deriva de los costes que le genera a la sociedad la ganancia del capital financiero privado, la SAFAP. Es decir, se habla de dificultades financieras y que un día el Estado no pueda pagar las jubilaciones, pero no se está dispuesto a tocar ni la financiación, ni una parte que se lleva la parte del León con un negocio asegurado. Ahorro forzoso de los trabajadores, que es generalizado en la reforma actual, que invierte básicamente en deuda pública del Estado, por tanto hace una circulación allí donde captura ganancias de la sociedad de manera doble, cobra comisiones, el trabajo administrativo se lo hace el BPS, y todavía por las dudas los cubre el Banco de Seguro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Antes de la perspectiva de que el Estado no pueda pagar las jubilaciones, había que preguntarse por qué hay gente que logra depositar 10.000 millones de dólares en el sistema financiero y otro tanto en el exterior, y hay una tributación en el país en donde yo aporto un 15% para la jubilación y el empleador un 7,5%. Cuando la OIT aconseja lo contrario. Es decir, nosotros queremos barajar y dar de nuevo. Y ahí desde ese punto de vista de la diferencia que vos marcás, claro, una cosa es la propuesta original y luego el proceso de conversaciones, digamos que no había ya a esta altura entre los proclives a utilizar mecanismo de democracia directa. Los otros compañeros, con todo respeto, digamos, decían de que el mecanismo era complejo en estas condiciones. Pero el principio de eliminar el lucro en la seguridad social era unánime. Ahí es interesante porque quizás cuando yo formule mi pregunta sobre cómo se repartieron los votos daba una idea equivocada, o por lo menos que no es la interpretación que ustedes hacen. Yo decía, bueno, quizás la representatividad por esta propuesta en concreta no era mayoritaria. Vos me das vuelta el argumento y me decís, en realidad, para ir a un plebiscito, la mayoría quería ir a un plebiscito, y sobre los puntos que se están expidiendo y que ahora se quieren poner en la Constitución, tampoco hay diferencias, ni por la edad, ni contra las AFAP, etc. En todo caso, la discusión era si ponerla o no en la Constitución. Digamos que algunos legítimamente dijeron, no, es hora de resolver. Y otros dijeron, bueno, todavía nos queda cierto trabajo para tratar de unificar o las posturas y más adelante las papeletas, porque ojo que la papeleta también es una cosa bastante compleja, ¿no? Y yo calculo que ahora se abre un proceso de trabajo en esa dirección, ¿no? Porque también, si uno mira... ¿Y los que plazos manejan? Porque tampoco tienen tanto tiempo para salir a... Nosotros no manejamos plazos, digamos, ¿no? Pero me imagino que el martes en el secretariado se empezará a conversar cosas de este tipo, en fin. Yo quería preguntarte, porque ya que trajiste el tema de las AFAP, más temprano estábamos conversando sobre este tema, sobre las primeras impresiones que teníamos. Y quiero consultarte puntualmente por esto, porque me llamó la... No es que yo no conozca la postura del PITS en este sentido, pero si vas a hacer una junta de firmas, vas a tratar de convencer a la gente para que te apoye en este planteo, hay dos propuestas que tiradas así, más allá de que estén en la Constitución, que ya son cosas más para conversar, hay mucha gente a las cuales puede seducir, que se baje la edad de jubilación y que se aumente la jubilación mínima. Esas dos, ponele que a mucha gente seguramente le parezca que están bien. Ahora, el tema de las AFAP, que nunca ha logrado resolverse, ni en los gobiernos del Frente Amplio, que jamás se pusieron de acuerdo para eliminarlas o no, hay quienes piensan que sí, quienes piensan que no. Bueno, ¿no es de alguna forma pegarse un tiro en el pie, meter este tema en el plebiscito? Bueno, yo no quiero reproducir aquí, digamos, toda la complejidad de las distintas opiniones que tuvo la discusión, pero en todo caso hay que ver cómo se formula concretamente, cómo se le dan garantías, por ejemplo, a los ahorros que tienen los trabajadores, cómo se dan garantías al Estado, qué formas de transición son las que van a haber. Yo hoy no estoy en condiciones de responder eso porque lo que se resolvió ayer, digamos, es la letra gruesa, pero hay un trabajo sumamente riguroso y arduo de analizar casi que de forma casuística de qué manera es que nosotros hoy no estamos en condiciones de adelantar. Pero podés garantizar que si eso sucediera, si llegara la eliminación de las AFAP, ¿los futuros jubilados no perderían jubilación? Y me imagino que sí, porque el planteo nuestro es para defender los derechos de la gente, no para perjudicarlos, ¿no? Pero digamos, eso es parte de los procesos de trabajo que me imagino habrá que inaugurar con el acuerdo, la participación de todo el mundo, ¿no? No estuvo presente en la mesa representativa, me hace retrotar en mi época de cronista sindical y me hubiera gustado estar en esa mesa representativa. Está cuando quiera. No, no tengo que venir temprano acá. La gente espera afuera y... Pero no estuvo el punto de vista de, supongo que entre esos 14 que decían que esta no era la mejor oportunidad de emplear la democracia directa, estuvo presente el argumento de que este es un tema que quizás sea ideal para una discusión parlamentaria donde una cantidad de voces pueden poner matices y no ir a una decisión sí o no en un referéndum o un plebiscito. Pero es que este planteo no sustituye el debate parlamentario. Y lo acota mucho, ¿no? Establece determinados principios y criterios, pero yo no sé, no, te repito, no conozco la papeleta, pero te comento a título de ejemplo uno de los artículos que estaban en la vuelta, se constituya o no, encomiéndase al próximo Poder Ejecutivo que en un plazo tal envíe una reforma integral de la seguridad social bajo los siguientes principios. Y eso, hay una parte que va a ser iniciativa del Poder Ejecutivo próximo y otra parte que es la discusión parlamentaria. Es decir, ¿por qué yo no estoy en condiciones de responderte lo que tú preguntás? Porque depende ahora del carácter concreto de la papeleta, pero no necesariamente... Yo puedo poner en una reforma constitucional, en la Constitución están ubicados principios importantes, determinados principios muy bien establecidos y se encomienda con un periodo de transición a que se resuelva, ¿no? Es verdad que hay cosas, justamente, ¿no? Hay cosas de principios y otras que son cosas que, como la edad, por ejemplo, que no parece una cuestión de principios, parece una cosa que con el tiempo lógicamente va cambiando. Sí, yo de todas maneras no... Hay una cuestión que yo no la comparto, digamos, ¿no? Es decir, tú necesitas promover el empleo juvenil. Te da a todas luces que el empleo de la mujer y el empleo de los jóvenes es más difícil de resolver por una serie de motivos que de otras franjas etarias. Hay una enorme revolución tecnológica. El tiempo de trabajo invertido en la producción de las mercancías se achica. Y te agrandan la jornada laboral. ¿Qué estoy diciendo? Tú la jornada laboral la podés ver en el día, en la semana, en el mes, en el año o a lo largo de toda la vida del trabajador. A mí me piden que me quede a cero a cestras y me pagan doble. Te agrandan la jornada laboral y todavía te pagan menos en algunos casos. ¿Por qué tenemos que dar como un dato de la realidad que el trabajador no tiene derecho a ganar vida? Porque al final de cuentas, nuestro tiempo de trabajo, digamos, es un tiempo que nosotros ponemos a disposición en esta sociedad del capital para que produzca bienes y servicios. Le vendemos una capacidad de trabajo que lleva tanto tiempo. ¿Por qué el movimiento obrero no puede reclamar ganar vida? Que la gente pueda disfrutar hacer cursos, disfrutar del arte, del deporte, ver más a sus familias que de repente en toda la vida laboral la tuvo complicada. Yo no entiendo eso. Es decir, que se alargue la vida pero no se alargue... Pero por favor, pero además algunos se quejan de que aumenta la expectativa de vida. Algunos, diría yo, casi que quieren. Bueno, laburá y al otro día ya no sos útil para la acumulación de capital, ya te espera el cementerio. Digamos, entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? ¿Por qué está mal querer ganar vida? Eso yo creo que a nosotros nos debe conmover a todos porque... ¿Es qué tipo de sociedad queremos construir? No, está bien, está bien. Igual creo que lo que hacen otros países hay que mirarlo. El otro día me pasó... Perdón, perdón. Y además, si una persona se jubila, porque esto hay maneras de... Fíjate, esto no estaría controvertido. Si una persona se jubila pero por su propio disfrute quiere un tiempo parcial hacer tal cosa, trabajar nosotros mismos en el metal, a los compañeros más calificados, más veteranos, le dimos, che, ustedes podrían mantener cierta forma de trabajo capacitando a las nuevas generaciones. Es decir, tampoco están... O sea que no derogarían la posibilidad de trabajar después. Y en esto que resolvió la mesa representativa... Eso lo mantendrían. Eso no está... Porque ha sido una de las cosas más criticadas. Una pequeña anécdota personal, pero que me sirve para el tema de la edad. Tengo un amigo muy querido que vive en Holanda. Tiene 59 años. Le dije el otro día, ¿no estás deseando jubilarte? Me dijo, sí. Y le dije, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, no, acá son 67 años. Un país mucho más rico... Pero el PXLT mira lo que pasa en el mundo. Con lo de la jornada laboral, que estuvimos hace unas semanas aquí hablando, proponían mirar qué hace el mundo, que iban encaminados a reducirlo. Yo me pregunto qué pensarían si alguna de las cámaras propone llevar la jornada laboral semanal a 48 horas en la Constitución. ¿Sería prudente? Que lo hagan. Claro. Daríamos el debate. Esa es la diferencia de poner la Constitución... Pero daríamos el debate. Al final sería el pueblo que resuelve, daríamos el debate. Igual me interesa preguntarte algo sobre el lucro que recién hablabas de que son partidarios de quitar a la SAFAP del sistema jubilatorio justamente apoyado en el argumento del lucro. Pero Habitat, por ejemplo, le cobra al BPS una comisión en el sistema jubilatorio de reparto solidario porque los jubilados vayan a cobrar sus pensiones a la red de cobranza. ¿Tiene lucro, por ejemplo, en el sistema de reparto hábitat? ¿Tú estás de acuerdo con que se elimine, por ejemplo, el cobro de jubilaciones por hábitat? Te repito. O empresas que también venden tecnología para que se puedan cobrar las jubilaciones en desarrollo informático, también le cobran. Cualquier empresa que vende un bien o servicio a cualquier institución, en esta sociedad, obviamente que tiene un margen de lucro. Te repito, desde el punto de vista fino del asunto, yo no estoy en condiciones de decirte nada porque también depende, deriva de todo un proceso que se abre, que me imagino que es lo más eficiente, rigurosa, fundamentadamente y en consenso, se arme la papeleta. Es decir, no estaría yo en condición hoy de contestarles esa pregunta, depende. Pero nosotros cuando hablamos de lucro, básicamente nos estamos refiriendo a que no se lucre con un sistema que está pensado, digamos, para compensar las desigualdades que se producen en el mercado con protección a los más desposeídos. Que no está bueno que haya un ahorro forzoso en una institución financiera que saca ganancia de ese ahorro, que te cobra comisión y que además está haciendo negocios con la deuda pública del país, por tanto tiene ganancias de ese tipo, y todavía está cubierta por el Banco Seguro. Bueno, es un negocio redondo, el riesgo capitalista no existe ahí. Ni tampoco la libertad de elección de la gente, ¿no? ¿Cómo piensan manejar el vínculo con el Frente Amplio en relación a este tema? ¿Qué expectativas tienen? El Frente Amplio está en contra de esta reforma en concreto. Fue un socio clave para el PICNT cuando se fue en el referéndum, la de la otra experiencia que hubo en este periodo de gobierno. Pero ahora hay muchos sectores, no todos, por supuesto, pero hay muchos sectores que se han expresado en contra de ir por este camino. Bueno, yo pienso que el PICNT cuando establece una iniciativa de este tipo, no solamente la pública, la conversará con todos los movimientos sociales que están con nosotros en el proceso de Congreso del Pueblo, en la intersocial, y también con los distintos partidos políticos. Como siempre nos relacionamos nosotros sobre la base de los fundamentos y del respeto. Yo prefiero no opinar, digamos, de los pronunciamientos que hubieron más antes de la mesa representativa que de instancias partidarias, digamos, porque no le haría bien al objetivo del PICNT dialogar con todo el mundo. ¿No te cayeron bien que sin que haya una instancia del Frente Amplio como tal para expedirse sobre el tema, los sectores salieron a marcar la cancha antes de que el PICNT lo hiciera cuando sí estaba previsto que se manifestara? Digamos que yo soy de la concepción de que un movimiento sindical clasista, democrático, masivo, no es polea de transmisión mecánica de la decisión de ninguna organización político-partidista, por más que puedan haber muchos planteos, digamos, que puedan compartirse. ¿Pero te pareció que los pronunciamientos de los sectores trataron de influir en la decisión del PICNT? Yo no sé, habría que preguntarle a ellos, ¿no? Porque lo cierto es que fueron anteriores a la mesa representativa. Que yo sepa no había ningún ámbito de dirección de su organización que estuviera tratando el tema. Pero el tema era público, ¿no? De todas formas, o sea, era una discusión que se estaba dando desde hace mucho y, por ejemplo, algunos candidatos eligieron marcar su postura. Claro. Y nosotros también tenemos mirada periférica, tratamos de ver todas las opiniones. Pero, digamos, a la hora de la decisión y de un proceso de discusión que se elevó dos meses, con más de dos meses de anticipación, el que tiene la palabra son las filiales. Por la estructura y por la característica del PICNT. Es una central de sindicatos con un importante nivel de autonomía. Las que se pronuncian son las filiales a los efectos de la decisión. Lo demás es información. Pero por eso el Partido Comunista no se despedió, por ejemplo. Había un punto de vista que siempre implica hacer todos los esfuerzos para buscar, digamos, los máximos consensos y se veía con buenos ojos, digamos, el mecanismo de utilizar democracia directa a esos efectos. Lo que no se hizo en ese plano es hacer una resolución negro sobre blanco y hacerla pública porque el primero que le diría no corresponde, compañero, una cosa de ese tipo, soy yo. ¿Se viene una interna del frente en la cual este tema va a ser una diferencia entre los dos candidatos, entre Orsi que ya dijo que no está de acuerdo y Cose que al tener el apoyo del Partido Comunista y del Partido Socialista parecería estar a favor? Bueno, a mí no me compete, no debo ni puedo opinar sobre la interna de un partido político en mi calidad de presidente del PICNT. Es un proceso que deberán hacer ellos como lo entiendan. Me quedó una duda sobre el tema de la reforma y es si ustedes han calculado y han hecho números en toda esta discusión para poder garantizar de alguna forma que sea sostenible, ¿no? Bajar la edad, eliminar las AFAP, que las jubilaciones después tengan una base en el BPS que se puedan pagar, que no haya problemas en ese sentido. Y yo me imagino que siendo importante la sostenibilidad económica y tú la ubicás al mismo tiempo que sea sostenible de una manera social, humana, que matrice para lo que es la seguridad social, es que la igualdad es la igualdad. Con la actual financiación puede llegar a ser complicado, pero yo me imagino que el país en algún momento efectivamente va a discutir de raíz las cuestiones y va a pretender grabar más al que tiene más. Porque aquí hay... Esto está implícito en la resolución. Sí, no, lo que hizo la coalición de gobierno y la aprobación parlamentaria la hizo, entre comillas, sostenible, achicando derechos. Nosotros decimos, queremos una seguridad social intensa en derechos, hay que grabar más a los que tienen más. Y nosotros estamos dispuestos a jugar en esa cancha, porque no está bueno en una sociedad que haya gente pasando hambre y que haya gente que se la lleve a baldes, como está pasando en este país. Le cambio de tema, para terminar, la UNRRA, o la industria metalúrgica, mejor dicho, del Uruguay, ¿puede construir las patrulleras oceánicas que la Armada quiere comprar en otros países? Bueno, desde mi punto de vista y con todo un trabajo que requiere una sensibilidad del Estado para promover la industria nacional, cosa que no ha existido, un trabajo técnico previo, si en Uruguay se logró participar en la construcción de una draga, que es una máquina que flota, es una maquinaria compleja, y mucha gente decía, no, pero acá no se puede, que no, que vamos a importarla, y hubieron cientos de miles de horas hombres de capacitación, de aprendizaje tecnológico, y salió óptima, está trabajando ahora. Si Uruguay pudo hacer eso, demuestra que puede. Esa draga se hizo, el motor eso en Holanda, y el casco todo en Uruguay. Exactamente, una empresa importantísima, digamos, de construcción de draga, se hizo las partes que, obviamente, desde un punto de vista tecnológico, no había condición para hacerla acá, pero se hicieron otras partes en Uruguay, y eso implicó una experiencia óptima desde el punto de vista del aprendizaje, de las horas hombres, del trabajo, del salario, de la seguridad social, y de la alta productividad que tuvieron los trabajadores, porque se entregó en tiempo y forma. Entonces yo razono, si se pudo hacer eso, que es más complejo, bueno, perfectamente se podía haber hecho algo similar en este caso. Inclusive, componentes y partes que Uruguay no tiene la condición, se podía haber hecho un mix de participación de la industria nacional, que hay, además, cientos de compañeros esperando trabajo, y participación de alguna empresa que efectivamente tuviera la capacidad de hacerlo. ¿Ustedes plantearon ese tema antes de que se resolviera? Sí, sí, yo, junto con, digamos, el presidente de la UNRRA, con Danilo, tuvimos una conversación hace cuestión de un año y pico con el Ministro de Defensa, en donde manifestamos lo que podemos manifestar como los trabajadores. Bueno, tengan en cuenta que hay esta experiencia, que una parte X de esto se puede hacer acá. Bueno, lo estudiamos, en fin, avisamos, nada, no fue prioridad, digamos. Es lo mismo que cuando nosotros tuvimos una conversación con el presidente y le hicimos el planteo, utilicemos el poder de compra del Estado como un factor de generación de trabajo, proveedores nacionales, industria y movimiento. Ah, me parece interesante eso. Vamos a conversar con el Ministerio de Economía y, bueno, no hay quien, nos dijo el Ministerio de Economía, haga en el gobierno de locomotora de un proceso de ese tipo. A la larga quedó nada. Sí, en un comentario del presidente, a favor, pero nada de política pública. Por eso nosotros insistimos tanto en que la cuestión de diversificar la matriz productiva y establecer una política industrial positiva es una cosa que a nosotros, como país, nos va a la vida, ¿no? Porque de lo contrario estamos sujetos solamente a decisiones que se toman en otros lados. Marcelo, dale, muchísimas gracias por esto también. Un gusto, como sí. Muchas gracias. Hacemos un corte, al regreso vamos a estar conversando.